Yo lo vamos padre, exaltando tu nombre, por medio de los cantos, aleluya Una paloma voló, dejando en el arco el nido Y en tu piquito tomó, con una hojita de olivo Símbolo de la unción, de la unción del Señor Que el mismo preparó, para el fiel corazón Si esta paloma volara Cerca de donde tú estás Abre tu mano a tomarla Quiero contigo morar Gracias oh Dios, gracias Cristo Me gozo de cantar tu nombre Cristo Libre Y la paloma voló Dejando ese bello cielo Para venir a traer El verdadero consuelo Ven por favor, santo consulador Vengo yo mismo a mi ser Yo te quiero tener Y esta paloma volará Cerca de donde tú estás Abre tu mano a tomarla Quiero contigo morar Música 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 ¡Gracias!